Miren, vamos a entrar en materia. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional tiene, bueno, una enorme responsabilidad, una gran tarea. Recientemente vi que se han estado desarrollando reuniones de la Comisión de Finanzas. Una que me pareció interesante y sí me gustaría su apreciación al respecto. Vi por allí algunas declaraciones, pero quizás sí podemos profundizar. Es la reunión con el Banco Central de Venezuela. Es decir, ¿qué arrojó el resultado de esa reunión y luego de esa reunión hacia dónde se orienta esa agenda económica en la Asamblea Nacional? Bueno, en primer lugar hay que decir que la tarea nuestra es interactuar con todas las instituciones del Estado y con todos los actores económicos y sociales de la Nación. Y para eso hemos elaborado un programa de reuniones, de interpelaciones, en general para impulsar nuestra labor desde la Asamblea Nacional. La primera reunión, esto no tenía ningún cálculo específico, sino fue una coincidencia, mera coincidencia, fue con el Banco Central de Venezuela. Y ahí teníamos dos propósitos esenciales. En primer lugar, conocer indicadores de la economía. Es muy importante que uno puedes evaluar lo que está ocurriendo en la economía como Asamblea Nacional. Y tampoco como actor económico, los empresarios, los trabajadores, los que hacen demandas, denuncias, proyectos, planes, no lo pueden hacer sin indicadores económicos. Cuánto crece la producción, cómo se ubican los precios, las inversiones, cómo se desempeñan los ingresos del Estado. Eso es absolutamente fundamental para planificar y para encauzar cualquier proyecto productivo. Desde la perspectiva de un empresario, público o privado, o desde la perspectiva de los trabajadores. Nosotros en ese sentido creemos que tenemos que hacer públicas de manera más sistemática esos indicadores económicos. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, queríamos conocer, en primer lugar, cómo se diseña y se instrumenta la política monetaria y la política cambiaria. Que son políticas que, por su naturaleza, el Banco Central está, y por la ley, de acuerdo a la ley, está en la obligación de llevar a cabo en armonía. No es que lo hace de manera independiente, como algunos sugieren ahí. No, que se está haciendo esto mal, la política monetaria, y eso es culpa del Banco Central. Eso se hace de manera articulada, todo el Estado, funcionando de acuerdo a la primera tarea que tenemos nosotros, no solamente en el ámbito de la economía, sino en la agenda nacional, política nacional. La recuperación productiva, y como la economía se ha hundido una terrible crisis como resultado de las sanciones imperiales, entonces, cada medida, cada medida que se aplique para atacar un fenómeno, un proceso, una situación grave en la sociedad, va a generar necesariamente, de manera inexorable, otros efectos. Entonces, allí es donde el Estado, el gobierno, tiene la enorme responsabilidad, es una tarea sumamente compleja, establecer equilibrios, de tal manera de que atacar un problema no sacrifique otro aspecto esencial de la economía. Eso se tiene que diseñar casi que día a día, mantener los equilibrios en cuanto a los objetivos que tú quieres alcanzar y los efectos que está generando en todos los ámbitos de la economía, en el tema cambiario, en el tema monetario, en el tema productivo, etc. Ahora, usted decía que quizás el resultado de esa reunión o la idea de reunirse con el Banco Central era también conocer esos indicadores que marcan un poco también cómo las decisiones o los planes en materia económica en la Asamblea Nacional. ¿Qué arrojaron esos indicadores o qué preocupó de los indicadores en el Banco Central? En primer lugar, que hay una situación sumamente delicada, desde el punto de vista económico, el desplome de los ingresos petroleros. Básicamente, ese factor, no solo ese, pero básicamente ese factor, el desplome de los ingresos petroleros, en una economía petrolera de 100 años de historia, una economía petrolera, por supuesto, que tiene un impacto devastador. Dejan de ingresar recursos al Estado, dejan de ingresar divisas a la economía, bajan las importaciones, cae la posibilidad de inversión del Estado y la economía tiende a paralizarse. Hemos perdido dos terceras partes de la dimensión de nuestro aparato productivo en los últimos siete años. Básicamente, esto ha ocurrido en los últimos tres, pero por supuesto, la recesión viene de un poco antes. Incluso en el año 2016 hubo una caída de los precios de petróleo. Todavía no habían medidas coercitivas, como lo llamamos nosotros, de agresión por parte del gobierno norteamericano. Y eso ha impactado a todo el país. Todos los indicadores de la economía y de la sociedad están determinados por los efectos y las consecuencias terribles, criminales, que tiene la agresión de los Estados Unidos. Alguna gente dice, ustedes nunca van a salir de ese discurso, de las sanciones. Bueno, eso no es algo que nos guste a nosotros. Y nosotros tampoco lo hacemos para ocultar algunos problemas que puedan existir al margen de las sanciones, que los reconocemos y los atacamos. Problemas de corrupción, problemas de ineficiencia, problemas de malas decisiones a la hora de invertir. Eso hay. Pero comparar eso con el impacto de las sanciones es como comparar un estornudo con el COVID. No tiene absolutamente ningún tipo de comparación. De comparación, las sanciones se han convertido en el factor esencial, en el primer obstáculo que impide que la economía se estabilice, que los salarios aumenten, que podamos nosotros recuperar el funcionamiento eficiente de los servicios públicos. Todo pasa por allí. Y por eso, ya con este comentario finalizo, por eso es tan importante que la ley antibloqueo, que está diseñada precisamente para evadir los obstáculos, los ataques y las agresiones de las cuales somos víctimas, se active como efectivamente está ocurriendo y estimule la inversión. Y algunos dicen, no, pero ¿por qué las inversiones privadas? Bueno, eso no lo elegimos nosotros. No puede ser como antes, porque la inversión pública era financiada con el ingreso petrolero. El ingreso petrolero se ha desplomado, lo repetimos. Estas sanciones tienen un costo económico solamente. En los últimos tres años, estos 100 en los últimos tres años, de más de 120 mil millones de dólares. Esa era la inversión precisamente que se hacía para que los servicios públicos funcionaran de una manera eficiente o más o menos eficiente. En algunos casos, los salarios fuesen, como llegamos a tener, el segundo más importante de América Latina. Y en general, la calidad de vida de nuestro pueblo se ajustará a las expectativas que tiene la población para poder satisfacer sus necesidades. Y allí ha habido un quiebre, un rompimiento. Y el pueblo debe entender que esto no obedece a un capricho, a una mala gestión, a un tema de corrupción, a un tema de un desvío de los recursos. Es algo muy superior. Por supuesto, nosotros estamos atendiendo lo superior y también lo pequeñito, que hace tanto daño. Y ahora se ve, en toda su magnitud, el impacto que tiene ese tipo de mala gestión, de robo, de burocratismo y etc. Ahora, en ese encuentro que se sostuvo con el representante del Banco Central de Venezuela, no estudiaron algunas alternativas. Por ejemplo, si nosotros no podemos vender el petróleo por este bloqueo criminal de los Estados Unidos, no podemos mirar hacia las políticas tributarias, que se han abandonado mucho. Y aquí, gran cantidad de empresarios o de comercios, por ejemplo, no están recaudando o no están declarando los impuestos. Están evadiendo impuestos. Esa era una de las alternativas que el comandante Chávez decía. Es decir, si nosotros vamos a crear, pues, a ser autosustentables como país, como nación, a través de las políticas tributarias. Mira, el Banco Central tiene competencia y no son responsables por todo lo que ocurre en la economía. Hay otras instancias y hay otros ámbitos, pero, sin embargo, eso está interconectado y se habla y se discute. En relación a eso, que no es competencia del Banco Central, lo repito. Claro, claro. El tema tributario. Mucho se ha dicho de eso. Mucho se ha dicho de eso. Ah, porque ¿por qué no recogen impuestos y con esos impuestos de los bodegones se pagan los salarios? Hay mucha demagogia. ¿Demagogia? A ver. Hay mucha... ¿Cuántos bodegones has visto tú? ¿Tú sabes cuántos trabajadores hay en el país? 13 millones de trabajadores. ¿Tú le vas a pagar a 13 millones de trabajadores con los que recogen esos bodegones? Yo estoy de acuerdo con que le recogen y le cobran los impuestos a todos. Eso es absolutamente necesario. Y en función de eso se está trabajando. No voy a pensar que la gente del Senegal está con los brazos cruzados. Si no fuese por el Senegal, ¿de dónde estaríamos nosotros cubriendo toda la necesidad de la población? Es el único que está aportando recursos. Del petróleo no está ingresando absolutamente nada. Entonces decir, no, que no se está recogiendo el recurso tributario. Es una mentira. Como para explotar una situación dramática que es el salario. Y para desviar la atención y para manipular a la gente. Mira, fíjate, este es un gobierno que no sirve, pero pudiendo recoger los recursos, no lo hace y por eso no te aumentan los salarios. Una infamia. Ahora, una media verdad también. Porque es algo real. Hay gente que no está pagando impuestos. Ahora decir que por eso es que no hay mejores salarios, bueno, eso es una... Claro. Una palacia. No, no, voy a decir una... Eso es una infamia. Eso es una infamia. Se debe recoger más. Y nosotros en el futuro, eso no se puede hacer un día para otro. Claro. Tenemos que trabajar para modificar la estructura tributaria. ¿Qué pasa con la estructura tributaria? El capital, es decir, el empresario, aporta muy poco a los tributos que le ingresan al Estado para que pueda realizar gastos. Pero eso no es de ahora. Eso es algo histórico. ¿Por qué es así? Porque los ingresos los generaba el petróleo. Y al haber petróleo se olvidaba toda la sociedad del resto de los ingresos. De hecho, el petróleo se inyectaba y todos se beneficiaban de ellos. Fundamentalmente, por supuesto, los sectores sociales. Olvidados en el pasado de que tuvieron un repunto histórico con la revolución. Gracias a los ingresos petroleros. Ahora se pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de generar recursos por otras vías distintas al petróleo. Son los tributos. Ahora, hay dos cosas. Ahora, ¿qué es el tributo? ¿Qué es el impuesto? El impuesto es una parte del ingreso que se está generando en la economía. Una parte. Yo produzco 100, yo tengo que pagar el 20%, será 20 de 100. ¿Correcto? 20. ¿Qué pasa si la producción cae? Y por lo tanto el ingreso cae como ocurrió en nuestro país de manera dramática a raíz del bloqueo. Te lo repito. Se ha contraído la producción y por lo tanto el ingreso del país en dos terceras partes como producto de ese plan criminal del gobierno de los Estados Unidos. Ya no van a ser 100, sino quizás va a ser 20. Es decir, el 20% ya no va a ser sobre la base de 100, sino sobre la base de 20. La economía ha caído y no por una discusión del gobierno, sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? El tributo que tú vas a obtener es menor. Entonces, es aquello de que mira que hay recursos suficientes para llevar el salario a 100, a 200, a 300. Eso es una charlatanería. Eso es una charlatanería. Y otra cosa, vamos a tratar de generar recursos. Vamos a hacerlo, pero pretender que vamos a hacerlo todo en un solo día. Imagínate, hay gente que son nuevos emprendedores y quieren empezar a producir. Tú tienes que crear, ¿qué? Estímulos. A todos tienes que crearle estímulos. El incremento de los salarios de los trabajadores petroleros, no solamente a los empresarios, a los trabajadores, también tienes que darle estímulos para que trabajen. Y además era justo, era necesario. Y tú tienes que incrementar la producción de petróleo y tienes que crear condiciones especiales. Así como también tienes que crear condiciones especiales para los médicos, para los policías, para la fuerza, para absolutamente todo. Pero en ese sector especial, tú tienes que crear nuevas condiciones. ¿Por qué? Pues es la palanca. No una palanca, es la palanca. De eso depende que toda la economía se levante. Entonces tú le generas eso. ¿Y por qué le generas? Porque genera sus ingresos. El petróleo le genera sus ingresos, puede dárselo. Ahora, diputado, usted quiere tocar el tema reciente de la Convención Colectiva del Cerro Petrolero. Hay quienes son defensores de la indexación de los sueldos. ¿Esto fue lo que ocurrió en este sector? ¿Y que pudiera ir a otros sectores de la economía nacional? No, la indexación es algo distinto. Sí. Los que hablan de indexación dicen que cada vez que aumentan los precios, tienen que aumentar los salarios. Ustedes desconocen absolutamente cómo funciona la economía. No saben por qué aumentan los precios, no saben cómo... No saben por qué aumentan los precios y no saben cómo pueden aumentar los salarios. ¿Tú te imaginas decir eso? Es decir, es desconocen a un gobierno de los trabajadores y no, es decir, un gobierno de los patronos que no hace eso tan fácil, indexar, aumentan los precios en 50% y deben aumentar los salarios en un 50%. Eso es lo que significa la indexación. ¿Por qué aumentan los precios? Rapidito. ¿Por qué aumentan los precios? Los precios aumentan por muchas razones. Hay algunos que dicen, no, es una sola razón. Es una situación sumamente compleja. Una causa del incremento de los precios es la especulación cambiaria. Aumenta la tasa de cambio. ¿Por qué aumenta la tasa de cambio? Es que el gobierno no quiere hacer nada. El gobierno podría hacer más. Claro. Si tuviese ingresos de divisas, ahora no los tiene. ¿Por qué no los tiene? Porque esos ingresos de divisas provenían del petróleo y no tenemos acceso a este momento precisamente por el bloqueo. Si tuviésemos divisas, ¿qué ocurriese? Que pudiésemos intervenir y dirigir el mercado a cambiar y de esa manera desinflar la especulación que hace que la tasa de cambio aumente y cuando la tasa de cambio aumenta aumentan todos los precios. Y para finalizar, para finalizar, aumentan todos los precios. Esa es una dinámica. ¿Cómo vas a recuperar los salarios tú? Con un decreto que yo decreto. El mes que viene los salarios, los precios deben aumentar, los salarios deben aumentar en la misma proporción. ¿De dónde los voy a pagar? ¿Pero tú crees que el gobierno no desearía incrementar los salarios? Esa es parte de una filosofía nuestra. No es una política, una percepción. Una filosofía. Sí, ese diputado. De un gobierno socialista. O sea, atender las grandes reivindicaciones de los trabajadores, aumentar los... ¿Y cómo se hace si no hay ingresos? Ahora, estamos llegando al tema salario y voy a resumir con este mensaje que nos está llegando a través de redes sociales. Mensaje, ¿no? Casi, casi que todos los mensajes están relacionados con el tema salario. Entonces voy a resumirlo con este mensaje que nos envían acá y dice, después de dos meses, el pueblo espera medidas en materia económica por parte de la Asamblea Nacional. Hoy en día es imposible poder pagar servicios básicos y alimentación con el salario que tenemos. Bueno, la mayoría de los servicios son gratuitos en este país, para empezar. Y eso es parte de un subsidio del Estado para oxigenar un poquito los salarios. Aquí no vamos a maquillar nada. Es una situación sumamente compleja. Pero la gente debe comprender la dificultad que está implícito en el tema salarial. El salario es parte de un ingreso en la economía. Se financia con ese ingreso. Si ese ingreso no aumenta, es imposible que incrementen los salarios. Y precisamente eso es lo que estamos tratando de hacer. Y vamos a lograr, no solo con la ley anti bloqueo, pero impulsado en buena medida con la ley anti bloqueo. El motor de esta economía es el petróleo. Los ingresos de divisas y los ingresos fiscales que genera el petróleo. Con eso se inyectan recursos a la economía, se inyectan insumos a la economía, se promueven inversiones en la economía. Y esta comienza a crecer. Y cuando crece la economía genera ingresos. Así es como se recupera el salario. Algunos han dicho, ¿tú sabes lo que han dicho algunos? Que el Estado debe inyectar dinero, así como de la nada, sacado de abajo de la manga. Dinero de que ya más inorgánico. No, que se inyecte dinero a la economía. Eso no puede ser algo arbitrario. Ah, no, que yo quiero que haya más dinero en la economía. Tú inundas con dinero la economía, eso lo sabe. Cualquiera sabe eso. Por supuesto que se desbordan los precios, se desborda la tasa de cambio. Si hoy decidimos nosotros, vamos a inyectarle yo no sé cuántos miles de millones de bolívares a la economía. ¿Qué ocurrirá? ¿A dónde va ese dinero? Ese dinero va a comprar bienes y servicios. ¿Qué pasa con esos bienes y servicios? Aumenten de precios. ¿Qué ocurrirá con la tasa de cambio? La tasa de cambio aumenta también porque la gente va a comprar dólares. Se desarticula toda la economía. Y todo lo que yo obtuve en un día, lo voy a perder y voy a retroceder al día siguiente. Es decir que aquí no hay formas como engañar ni hacer trampas a la economía. La economía es una ciencia que se fundamenta en realidades. No la puedo evadir. Y esa es la... Mira, aquí la guerra económica obedece a un análisis muy lógico. Yo golpeo la economía y al golpear la economía destruyo la base que sustenta a toda una sociedad. O sea, el impacto dramáticamente, sobre todo, las condiciones de vida de la población. Eso está pensado, eso está llevado así. Todos los países que van a una revolución, que van hacia un curso de liberación nacional, que tienen una política antiimperialista, son agredidos de esa manera. Y no es por casualidad. Eso está perfectamente planificado. Es para atentar en contra de la estabilidad, de la salud, de la alimentación y de la vida de un pueblo. Porque la economía impacta todo lo que tiene que ver en una sociedad, las instituciones, la política, la calidad de vida de la población. Diputado, diputado, tengo dos noticias que darte. Que van a poner una nueva canción y que ya se acabó el programa. Bueno, la primera es que finalizó esta sesión. Nos toca despedirlos. Además, agradecer que nos haya acompañado esta mañana. Y la otra noticia es que puede venir nuevamente a este programa. Siempre es bienvenido. Ajá, bueno. ¿Quedaron algunos pendientes? Porque además quedaron pendientes. No, quedaron varias. Quedaron bastante. Y es que el diputado se acasiona. Claro, esto para que lo analice más adelante. Esas políticas que ha implementado la Banca Nacional de abrir cuentas en divisas y eso, qué resultado pudiera tener. Pero eso lo va a responder en otra oportunidad. Él nos deja la pregunta y además no la puede responder. Sí, no se puede responder. Pero es una inquietud. En diez segundos te voy a decir, eso no es el resultado de un deseo del gobierno. Es una situación que existe. Una realidad. Y como es una realidad, tengo que afrontarla, tengo que abordarla. Eso no hubiese ocurrido jamás si no, no hubiesen aplicado un bloqueo. Eso no lo estamos buscando nosotros. Pero es positiva. Tú ves la realidad allí. Se dan las condiciones. Sobre la base de la realidad, tú tienes que hacer la política y buscar la forma de salir de ella. Diputado, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, compatriotas. Con algo bueno de música, Yajure. Vamos a ver con qué nos sorprende el Audelino. Audelino, sorprende aquí al diputado de sus parías. Con una petición de Pedro Yajure.